hola a todos aprenderemos a resolver el siguiente ejercicio de tablas dinámicas a ver la pregunta indica lo siguiente se aplica un descuento a todas las ventas el descuento se aplica sobre el 15% del importe si se calcule en una tabla dinámica la suma del importe menos el descuento realizado a cada cliente por país aplique un diseño tabular y ubica la tabla dinámica en la celda b15 muy bien entonces damos solución a la pregunta nos ubicamos en la celda b15 listo insertamos la tabla dinámica insertar para esto nosotros hemos puesto un nombre a la data se llama productos entonces hacemos clic insertar tabla dinámica como se llama nuestra tabla nuestra data o nuestra tabla que hemos creado producto aceptamos muy bien vamos a arrastrar el campo clientes a filas listo luego el país lo arrastramos a columnas y el importe debería ir en valores correcto a veces el importe pero que suele pasar hemos indicado que vamos a aplicar un descuento y queremos que ese descuento se aplique entonces voy a quitar el importe correcto entonces voy a crear el campo que necesito el importe menos el 15% eso es lo que tengo que obtener entonces yo puedo crear dos campos correcto dos campos en este caso se llaman campos calculados o un solo campo donde aplico el descuento entonces vamos a hacer lo siguiente nos ubicamos dentro de la tabla dinámica hacemos clic en la pestaña analizar tabla dinámica y acá encontramos el campo cálculos luego dice campo campos elementos y conjuntos y acá indicamos campo calculado clic listo y vamos a poner acá el nombre importe con descuento importe acá en la parte superior importe con descuento listo y acá la fórmula con el símbolo igual vamos a elegir acá el importe pero tenemos que restarle cierto pero que les arrestar el descuento entonces voy a abrir paréntesis porque tenemos que calcular el descuento que es el 15% abro paréntesis voy a poner de nuevo el importe y acá voy a calcular por 0.15 que es el 15% cierro entonces lo primero que se va a calcular es esta resta perdón esta multiplicación vamos a darle por acá esta multiplicación y ese resultado le vamos a restar el importe muy bien este resultado sería el descuento le restamos el importe aceptamos y creamos el campo muy bien vemos acá en nuestra lista de campo aparece importe con descuento donde se aplicó listo le damos un formato vamos a diseño diseño de informe en formato tabular listo tiene decimales sin decimales entonces simplemente seleccionamos el derecho formato de número le quitamos acá en la categoría número 0 decimales aceptamos queremos ordenar ordenamos de a z o de z lo mismo sucede con los países podemos ordenar de a z o de z ya tenemos acá nuestra presentación muy bien espero que les haya gustado chicos nos vemos en un siguiente video